que se haga viral todo esto miren miren de dónde la van a sacar y vean de dónde la van a sacar miren cómo me van a agarrar a mí no a mí no me vas a agarrar mi amor hagan tiktok miren cómo me agarran miren cómo me agarran vean cómo me agreden no me traten así vean las caras dale la cara también a este hoy los policías como se rían de nosotras voy aquí en la patrulla voy aquí en la patrulla hermana quieres lo mismo que quiero quieres lo mismo que quiero te lo voy a entregar quieres que te pase lo mismo que quiero que le están haciendo pero porque me van a pegar porque me acercas a grabar te puedes grabar eso tienes tu derecho pero es una cierta distancia yo estaba enfrente y tú dijiste agárrenla te me pusiste de frente pero estamos ya que den youtube ya que den youtube aunque tú me quites mi teléfono ya va a quedar en youtube no se queda en youtube ya está grabando no pero por qué me lo vas a quebrar porque porque no lo quieres no se queda en la patrulla